Hola mis amigos pescadores, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Pescando en Florida Señores, en el día de hoy me encuentro en un nuevo puente, este es el puente que se encuentra en Ocean Boulevard es otro de los Pierre, donde voy a estar intentando realizar para ustedes una nueva pesca en agua salada y en el día de hoy me encuentro con uno de mis amigos, aquí lo pueden ver, Alexi, su nombre es Alexi Buenos días para todos los suscriptores, señores del canal, sigan a José Caballero que mira el esfuerzo que estamos haciendo, estamos levantados a las 5 de la mañana Caballero para poder llegar a este puente a esta hora, para entregarle a ustedes un nuevo video de pesca para un entretenimiento y que lo disfruten y que se pueda entretener, y nosotros también pasamos un ratico agradable es lo que nos gusta a nosotros, entonces que metemos buena pesca hoy vamos a pescar de lo mejor Caballero bueno señores, como les digo, me encuentro en un nuevo puente, donde voy a estar realizando una pesca en agua salada espero que les guste nuevamente mi video, espero que me acompañen hasta el final del y bueno señores, vamos a comenzar con nuestro día de pesca ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con la primera caña de pescar, aquí vamos a colocarle nuestra primera carnavita vamos a ver, vamos a prepararla por aquí como pueden ver, solamente hemos cogido hasta ahora 2 o 3 nada más vamos a esperar que vaya pasando, que vaya transcurriendo la mañana a ver si podemos encontrar más carnavita ya tenemos la primera esta la primera carnavita, vamos a hacer el primer lance la primera coca la primera la hay algo aquí señores hay algo aquí ahí vengo con algo ah creo que es aquí vengo con las primeras señores pero esto creo que es un agujón un agujón señores miren esto esta es la primera captura de hoy, un buen agujón si se pueden fijar aquí vamos a tratar de sacarlo para arriba primera captura de la mañana un buen agujón aquí lo vemos aquí está miren esto miren que agujón es este señores bien bien grande, estamos picados con una mojarra bueno amigos vamos a soltar esto, es la primera captura de la mañana un agujón sinceramente no vengo a buscar esta especie ahí se ha ido vamos a ver 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 y esto si esta hondo vamos a ver ahora a la gogui señores aquí vengo con algo aquí vengo con algo y al parecer está muy bueno tengo algo muy bueno tengo algo bueno aquí vamos a ver qué cosa es vamos a sacarlo para arriba ahí viene esto está muy bueno miren señores miren esto miren estos señores qué bonito pez vamos a preguntarle a Lelsi qué especie es esto un poco confundido ahí lo pueden ver es la segunda captura de la mañana aquí vamos para otra carne y bastante pocas que hay y difícil que están vamos a hacer otro lance vamos a hacer otro lance amigos vamos a ver vamos a ver si se ve el animal que andamos buscando está abierto entero abierto entero vamos a ver si vamos a ver si se ve abierto entero abierto entero abierto entero vamos a ver si se ve Es algo chiquito Aquí tengo algo más señores No lo he logrado ver todavía Dale, dale, vamos, vamos, que esto es tarde Está bueno, no, es un blue runner, miren Pero ahí están ya, a verlos ahí, mira A verlos ahí, mira No, 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 espérate, van a lavar, van a lavar Espérate, espérate hermano, espérate Ayudarte, por favor Cojela ahí Esto lo cogimos con Con unos ronquitos A ver hermano Miren que bueno está eso señores también Creo que esta es la tercera captura de la mañana Miren que bueno está el blue runner ese Bueno señores, otro más Número 2 Y... Lo primero que capturé por la mañana fue Un agujón, aquí podemos ver Aquí vamos a fregar un poco señores Vamos a echarlo para la nevera lleno de sangre Se ha dañado un poquito Ahí está Miren aquí que bueno está Vamos a coger Otra carnada de esta Esta es la carnada que estamos utilizando En la mañana de hoy Las sardinas No han querido aparecer Por el marigón Y vamos a hacer otro lance Oye Si se quiere que se yo No 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 Ahí hay otro más señores, ahí hay otro más, rápido, ahí está el otro Vamos a ver, ahí algo le está dando, algo le está dando Ahí está, ahí está el otro Ahí está el otro Este está bueno, vale Este está bueno, señores Y quieren matar las varitas a estos, bro ¿Qué está usando de carnaval? Iniguanos Iniguanos No, este vamos a levantarlo para arriba No, 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 no No está apure No, no, no está apure No está apure Vamos a tratar de subirlo con el jamos Para no correr el riesgo de perderlo Ya, dale para arriba ¿Qué está usando de carnaval? Iniguanos ¿Como el ronco? ¿Parecido al ronco? Ooooo Parecido, no es ronco No es ronco, es parecido Miren señores Qué buen blue ronel señores Otro más Otro muy bueno Esto sí es un blue ronel señores Miren esto, qué tamaño tienen estos blue ronel Está enorme, de dos libras Están buenos Miren esto amigos Qué buen blue ronel este Estos sí tienen aproximadamente sus dos libras ya Miren qué tamaño tienen esos blue ronel señores Vamos a seguir señores que la mañana se ha puesto bastante buena Seguimos Bueno caballeros Como ustedes están viendo No hay ni esta sardina Pero lo que estamos haciendo A la hilaya A la sabique Le estamos poniendo pedacitos de carnada De abujón Vieron así Enséñalo para acá para que lo vean bien Miren señores Qué fácil es De abujón Para que puedan coger los iniguanos Que son unos roncos amarillos Y con eso que estamos realizando la pesca aquí en este puente nuevo Porque no hay No hay No ha entrado la sardina No ha querido entrar la sardina hoy señores Pero bueno Siempre lo estamos esforzando para que ustedes señores tengan un buen video Y suscríbanse al canal de José por favor Gracias mi hermano Aquí señores miren Les voy a enseñar la carnada Lo que estamos utilizando Déjame necesitarle la espumita esa Ahí están Esa es la carnada que estamos empleando en la mañana de hoy Y nos está resultando ¿Lo tienes eh? ¿Está ahí? Ahí está Ahí está Lesslie señores miren Ahí está pegada con algo ¿Está bueno? ¿Una cojinúa? Es cojinúa caballero ¿Seguro? Y buena que está parece Está dando bastante bien Estoy diciendo que la pesca va a estar aquí Esa es la cosa hermano Esa es la cosa Esto una vez más se la digo A mi mujer ¿A tu esposa? A Saylin A mi mamá que está en Cuba Escuchen eso amigos Y a mi amigo José Esa es la cosa Gracias hermano bendiciones Mucha suerte para ti Vamos para afuera con el animal ese que está bueno Está bastante bueno eh ¿Lo tienes allá? Un Blue Runner ¿No? Creo que es un Blue Runner señores Creo que es un Blue Runner señores Y la mía también se mandó aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Fallé completo brother! ¡Fallé completo brother! Pero ufff ¡Buena que está esta también! A ver la Lexi escha para acá Enseñalo para acá Miren señores Otro Blue Runner más Se están activando Los compañeros estos Seguimos hermano ¡Vamos! 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 Aquí tengo el otro Aquí tengo el otro Aquí tengo el otro señores ¿Está chiquito? Otro más señores Bueno señores El próximo de la mañana Otro Blue Runner más Esta barilla tuya está Está apremida Miren señores Otro Blue Runner más Otro Blue Runner señores El próximo de la mañana Está yo pruebo Está bueno eh Está comiendo Oh ese está bueno Pincha lo que esperas A ver hermano que está ahí ah Tú estás dando demasiado a perder Se mandó eh Se mandó eh Ahí está Lece señores Al parecer tiene pegado algo Vamos a ver Se está tomando su tiempo Bien tomado Ahí lo pueden ver Ahí va Ahí está eh Ahí está Y parece que tiene buen tamaño eh Vamos a ver señores Que trae Cuidado Que trae mi hermano aquí Que parece que está bastante grande Uh Ha entrado por aquí Mira, ha entrado por aquí la barra Ahí Eso hermano Vale que está muy bueno Está bueno eh Está bueno eh Se le han robado Oye pero esa barra se está Uh Es algo bueno Algo bueno señores Trae este señorito aquí Jajaja Está disfrutándolo Está tomándose su tiempo Que cosa es Por lo tremendo tamaño que tiene Caminole para acá Caminole para acá Se te va a meter el para abajo ¿Lo tienes ahí o no? Claro A ver Señores este si está inmenso Voy a dejarlo Uff Voy a dejarlo aquí Este tiene buen tamaño Su civil Su civil Creo que es un civil Y de buen tamaño Tremendo civil No, espera tú Tú para abajo Tú para abajo Ahora sí Para arriba señores Que este si está bueno Tremendo civilón Vamos para allá Wow Todos los que han picado En la mañana de hoy Están inmensos Miren eso señores Aquí lo podemos ver señores Miren esto Inmenso está el civil este Miren para acá Que buen tamaño tiene Miren Le voy a enseñar Una cuarta Y Aproximadamente Dos cuartas Está bastante Bastante bueno Y bueno mis amigos Hasta aquí el video En el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que me hayan acompañado Hasta el final de él De haberles gustado señores Por favor regalenme un like Y bueno Aquí me encuentro con Alexi Ya nos vamos a esperar de ustedes A ver esta pesca se hizo sin carnal Vamos a especificar eso Esta pesca la hicimos con ronco Porque no vino la carnal La sardina nunca entró Así que por favor Suscríbase al carnal del muchacho Y denle mucho like Que bastante esfuerzo que se hace Para que ustedes disfruten De un buen video de pesca Gracias hermano La pesca prácticamente la realizamos Sin carnal No fueron las sardinas En el día de hoy Por aquí Ni siquiera se portaron las sardinas No 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 pudimos pescarlas con sardinas Fueron con unos ronquitos ¿Eh Alexi? Se llaman ronquitos Se llaman Giniguano Así se llaman señores Giniguano Se llaman esta carnada Que fue la que pudimos encontrar En el día de hoy Así que señores Nos vemos en un próximo capítulo de pesca